Hermana, no quiero ir a prisión. Solo quería que su comida supiera mal. ¿Eylul? ¿Cómo lo supiste, hija? ¿Y por qué no hablas? ¿Te lo dijo tu hermana? Por Alá, me olvidé de Buzra. ¿Cómo te enteraste, cariño? Madre, Buzra no tiene nada que ver. Yo quise que Kemal... Habla. Yo... ¿Usted es la esposa de Kemal Gilmas? Así es. Su esposo fue envenenado, señora. ¿Qué? ¿Con qué se envenenó? Yo lo hice. Yo envenené a Kemal, madre. Tú lo envenenaste. ¿Pero qué hiciste, Ilul? ¿Qué le hiciste a mi esposo? ¿Por qué? Señora, ya cálmese. Oye, niña, tú le vendiste raqui al señor. ¿Cómo es posible? ¿Fue por el raqui? ¿Por eso se envenenó? Mamá, no te enfades con Buzra, por favor. Bueno, pero dime exactamente qué pasó. ¿Qué medicina le puso? ¿De dónde la sacó? La tomó del baño. Pero no guardo cosas peligrosas en el baño, hija. Debió haberle puesto vitaminas. Hija, ¿qué tipo de persona eres? Primero me culpaste. Y le dijiste tantas cosas a Kemal. ¿Por qué convertiste a esa niña en mi enemiga? Mamá, yo no le dije algo malo de Kemal a Buzra. No le dijiste nada personalmente, pero lo trataste mal, niña. Y ella sabe que lo ves como enemigo. Ah, ya lo entiendo. Kemal se paró en una cuenta y se cayó. Se electrocutó cambiando un foco. Lo que pasa es que Buzra le está poniendo trampas a Kemal. Está bien, mamá. Voy a hablar con ella. Descuida, ¿de acuerdo? 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 ¡Gracias!